Y con Viviana Sacone, revelación de la temporada. Ayer la estuvo tiroteando acá en vivo Carla Chuznowski. ¿Se lo contaste, Diego, que la estuvo tiroteando a Carla? ¡Opa! Hola, Tati. Muy buenas tardes a todas las tardes. Ahí, a todas, ahí en el plato. Hola, hola. Vivi estaba mirando atentamente en el programa y dijo, no lo puedo creer lo de Carla, así que, bueno, vamos a hablar de eso. Pero te quiero decir una cosa. Tiene que venir a ver Sex porque Vivi la rompe. Sacone es increíble. En un momento se saca todo hasta el Sacone. Fuerte el aplauso. Hola, ¿cómo están? Hola, Carla, ¿cómo estás? No, ¿sabés qué arrugó? Carla hoy arrugó y no está acá. Pero sí, está como loca. Estaba incendiada. Mira, no tengo monitor. Le pidió a Muscari que les arme una cita. Yo no sé, ¿viste? Estaba como loca. Yo te voy a hacer llegar el material, Viviana, pero me imagino que igual candidatos no te están faltando esta temporada. Guapa. No, no están faltando. Pero lo que está faltando es mi predisposición, ¿sabés? Tener el tiempo para poder dedicarme a eso. Estoy como muy, muy de lleno con el trabajo, con mis hijas. Estoy como con la energía puesta muy ahí. Y la están rompiendo en la temporada. La verdad que sí, nos está yendo bárbaro la propuesta de José María Concex. Bueno, que ya viene experimentando esto hace dos años con muchísimo éxito. Y la verdad que acá está pasando lo mismo. Es una propuesta tan divertida, tan distinta, tan dinámica para la gente que la pasa bárbaro. Y nosotros también nos divertimos un montón. La verdad que hay que decirlo. Viviana, el año pasado nos sorprendiste a todos bailando, cantando, mostrándote de las más diversas formas. Y ahora estás en Sex. Para mí fue una sorpresa enorme. Todavía más grande que la de lo bailando. Contanos sobre cómo te has ido jugando, reinventando, animándote. Porque uno te veía siempre como en ese lugar de la actriz seria que hacía la telenovela. Y ahora también seguís siendo una actriz seria. Pero convengamos que, nada, en un rol casi inimaginable. Sí, yo también soy de las que creo que uno no pierde la seriedad por hacer otro tipo de cosas. Además, digo, siempre en esta situación del trabajo y en la diversidad que nos propone el trabajo. A mí eso me divierte. A mí los desafíos que me hacen salir de la zona de confort, la verdad que me seducen mucho. Y esto pasó con esta propuesta de José María. Que José María me conoce, sabe que en realidad yo soy así, soy jugada, que me gusta hacerlo, que lo disfruto. Por eso, bueno, me lo propuso. Yo me lo había propuesto el año pasado y yo no podía porque estaba con otro compromiso, haciendo una gira con una obra de teatro. Pero ya habíamos trabajado con él y había sorprendido de alguna manera lo que habíamos hecho. A mí la verdad es que me gusta mucho. Y un poco entiendo que la gente me va conociendo y nos va conociendo a los artistas a través de los personajes que nos tocan hacer muchas veces. Sex es... Y siempre hice personajes que por ahí tenía que ver más con una cosa, bueno, más seria o otro tipo de personajes. Más recatadita. Sex es una obra muy caliente. Es un espectáculo muy caliente. Yo quiero saber si hay algo que hayas dicho. Esto no. Así es. Esto no. Muscari, que es bravo también. ¿Hay algo que te haya pedido? Como dijiste, no, no, tanto no, me animo. O Viviana está como loca y está para todo. Mira, la verdad que Viviana es una actriz que se entrega de lleno a sus personajes, siempre sea cual sea. Pero Muscari también es muy hábil a la hora de trabajar e ir sacando lo mejor de la gente con la que trabaja. Y yo lo veo no solo conmigo, lo veo con el resto de los actores, de los bailarines. Que él te va como... Te va esperando también, ¿viste? Y va viendo qué es lo que vos estás dando y a partir de dónde puede pedirte un poco más. Sabe él hasta dónde vos estás dispuesto a dar. Respeta también eso. O sea que se da como una conjunción muy linda entre los que estamos arriba del escenario y su mirada y su manera de llevarnos a sacar realmente lo más explosivo de todos. El espectáculo es un fuego. Es muy divertido, tiene muchísimo humor también, ¿no? Porque la gente por ahí no sabe algunos con qué se van a encontrar. La verdad que es un show con muchísimo humor, donde la gente mira, participa hasta donde quiere, si quiere. Vivi, de eso te quiero preguntar. Nadie se va a sentir expuesto. Viste que a ustedes, claro, vos a veces te metés tanto en personaje, una se mete tanto en personaje como actriz, que viste que a veces cuesta salir. Pero al público también le pasa que te ven determinado rol y cree que vos sos así, de verdad. ¿Te ha pasado que el público, que alguien te invite a salir y quiera a la Viviana de la obra de sex, así, jugada, casi en terlipes, digamos, se te confunden los pretendientes? No, 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 eso no pasa. De todos modos, digamos, no tengo pretendientes. Hay gente que por ahí me escribe, pero no, no sé mucho de qué va eso. Pero, no, no, no. Sí ha pasado que hay gente que por ahí va y quiere ser demasiado parte, ¿no? De el espectáculo y hay que ponerle un poquito como el freno. Sí, sí, que estira la mano. Quieren estar más arriba del escenario que abajo. Sí, señor, ubíquese. Eso es un montón, no queremos verlo. Es un espectáculo, claro, claro. Se puede tocar hasta donde uno permite, en el momento que uno lo permite. Pero, de verdad, la gente se divierte, la pasa bomba. Están los que ya van con mucha predisposición a divertirse realmente y otros que están como expectantes, viendo a ver de qué va esto. Y a medida que van subiendo los minutos y van viendo, ya se va soltando. No puedo dejar pasar que recién dijiste ahí, como quien quiere la cosa, que algunos escriben. Por supuesto que escriben. Mirá, si no te van a escribir, Viviana, si sos una bomba. Y aparte una mujer brillante que te conocemos. Quiero saber, el que escribe, ¿no? ¿Cómo escribe? ¿Cómo es el approach? Porque vos dijiste que estabas soltera, pero no sola. Entonces, ¿cómo es el approach, el más incorrecto, el que no hay que hacer y el que te gusta? ¿Cómo debiera suceder? No, realmente hay mucha gente que me escribe por Instagram, básicamente, que me halaga, que es muy lindo. Pero, nada, algunos llego a leer, otros no. Y la verdad es que no hay demasiado más que eso. ¿Saliste con alguien de Instagram? Porque no puedo contestar. La vez pasada, no, 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 no. La vez pasada estaba con un amigo que me veía borrar un mensaje tras otro. No, no, es que de verdad no. Por ahí no intenten. De verdad no intenten por ahí. Porque a este amigo le decía, él me decía, ¿cómo, Viviana? A lo mejor es el amor de tu vida en uno de esos mensajes. No puedo ponerme a ver si cada uno de estos puede llegar al potencial amor de mi vida. Así que, no, no, yo creo que va a llegar por otro lado. Qué lindo que busques al amor de tu vida igual. Es una búsqueda muy noble. Está lindo. Obvio. Nunca se pierde. Eso no se pierde. Me encantaría encontrarlo. Vivi, recién decías que estás con tus hijas. ¿Qué edad tienen las chicas? 16 y 18. Bueno, ¿y qué te dicen ellas? Ellas fueron a ver el espectáculo, están contentas, te ven jugadas, descubren parte de tu personalidad allí en el escenario. Contanos cómo lo viven en familia, toda esta sorpresa, Viviana Sacone. Sí, ellas sí me acompañan, el espectáculo es para mayores de 16 años, así que esto también es una invitación para la gente que lo sepa. Y la verdad es que se sorprendieron más que con este espectáculo, con mi participación en la academia, porque no se imaginaban que podía bailar algo. Me hacían mucho más patadura de lo que resulté, así que con eso en ese momento se sorprendieron bastante. Y después sí, les gusta, les gusta mucho acompañarme, me critican también, me dan su opinión, me ayudan a crecer en muchos aspectos. Eso es algo muy lindo que ya puedo empezar a compartir con ellas. ¿Y alguna tiene ganas de seguir tu camino? Mira, no lo manifiestan abiertamente, yo intuyo que sí, que una de ellas puede llegar a andar por ahí, la otra creo que no. Ahora, dos hijas adolescentes. Pero de todos modos, es algo que lo dejo realmente a su decisión. Dos hijas adolescentes, te dan dolores de cabeza, se portan bien, ¿cómo venís con esa adolescencia? ¿Y cómo fue Viviana adolescente? Porque uno paga un cierto karma, hay una cuestión que uno también con los hijos, dice, ah, bueno, no se le dice tan fácil a mis viejos. Absolutamente, mira, cuando vivo todas las situaciones que son varias, de tener que enfrentar momentos, decir, ah, pa, esta no me la veía venir, o qué difícil se me está haciendo esto. Realmente, criar adolescentes y estar atento a los adolescentes, aunque es un tiempo distinto, es difícil, ¿no? Tenés que estar, no te podés relajar nunca. Y en muchos momentos me veo reflejada en montones de cosas y digo, pero claro. En momentos que uno había como olvidado, había transitado. Y ellas te lo recuerdan de una manera tremenda. ¿Cuál fue? Y te sirve también, porque te sirve para aflojar un poco, para decir, ah, pará, no es tan grave si yo también lo viví. ¿Cuál fue el peor dolor de cabeza que le diste a tus padres? Yo creo que tenía que ver con que era muy rebelde, digamos, con que desde muy chica siempre tuve claro lo que quería y la verdad es que hacía lo que quería. Entonces, creo que ese es el dolor de cabeza más grande que yo les he dado. En una época, además, donde no existía el teléfono, ¿no? Hoy por hoy, mis hijas salen y yo las llamo y les mando mensaje todo el tiempo. Y tienen casi la obligación de estar en permanente comunicación. Y las podés localizar. En ese momento yo me iba de mi casa y hasta que no aparecía, mis padres no sabían. Claro. ¿Tiempo máximo que te fuiste, Viviana? No, 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 no es que me iba porque me escapara, pero si no, organizaba con mis amigos o a la salida del colegio hacíamos una juntada y hasta que no terminaba, por ahí eran las 10 de la noche y yo recién aparecía en mi casa, ¿no? Entonces, para un padre era ver, bueno, que esté todo bien. Es un montón que te parece. No, es muchísimo. Vivi, ¿y cómo es ahora, digamos? ¿Cómo es tu vida? Vos haces sex, termina la hora, terminás muy arriba, me imagino, porque, bueno, es una hora potente. Después, ¿qué haces? ¿Vas a comer, salís? ¿Cómo te manejas? Sí, mira, yo de todos modos soy muy tranquila. Siempre termino muy arriba después de hacer cualquier tipo de espectáculo, cualquier obra, aunque sea un drama, lo que sea. La verdad que el escenario te da una adrenalina increíble y yo siempre termino así como con mucha energía. Y acá a veces salimos a comer, la temporada en Carlos Paz se está siendo divina, ahora se nubló y tenemos una semana más de lluviecitas, pero venía siendo un calor y un sol tremendo. Venimos a comer, salgo mucho con mis hijas a comer. Vengo acá a It, por ejemplo, que es donde estamos ahora haciendo la nota, que es un lugar hermoso, que nos atienden siempre muy bien. Y si no, voy a casa, salimos a... Aprovecho el día también, me gusta mucho recorrer y en las ollas, con los lugares. Sobre eso... ¿Cómo te vas a hacer actividad física, a nadar? Porque además tu rol en sex es muy exigido físicamente. ¿Cómo te mantenés, te alimentás? Sí, soy muy consciente, no como azúcar, me dice Cádiz, sí, porque pedí un jugo de oligoso y no sé qué. La verdad es que soy muy consciente de la alimentación. Trato de comer súper saludable, abundante, por supuesto, pero saludable. Hago gimnasia, un poquito entreno, no es que voy al gimnasio, vengo prometiendo que voy a ir, pero sí en casa, me muevo, me muevo. Tengo así como tips, por ejemplo, no uso el ascensor. Voy siempre por escalera. ¿Para qué piso es? Y si tengo que bajar cinco veces al día, cinco por escalera. No, acá estoy en el segundo piso, es una palabra, pero no importa. Bueno, pero hay que encararla la escalera. Lo uso siempre, pero claro, hay que encararla. Claro, hay que encararla. Llego al teatro, llego al teatro. Eso, vengo con dos bidones de agua, pesadísimo si voy por la escalera. Muy bien, ¿entendés? Escuchame, yo voy a empezar a subir también y bajar por la escalera, mire cómo está Viviana. No creo que sea solo eso, Tati. Hay mucha genética, hay muchos años de ejercitar también. Hay de todo, hay de todo, pero a lo que me refiero con el ejemplo tonto de la escalera es que hay como, lo que intento es tener como hábitos, hábitos saludables. O sea, estoy a ocho cuadras del teatro, voy caminando, no voy en auto. Se te ve espléndida, Viviana. Porque hay cosas que cuando no tenés el tiempo de hacer, ¿cómo, perdón? Que se te ve espléndida, la verdad se te ve espléndida. Ah, bueno, muchas gracias. Y vamos a ir todos a verlos en Sex. Ayer estuvimos charlando con Muscari, hay un elenco maravilloso ahí en Carlos Paz y la están rompiendo. Así que prontito vamos a estar por ahí. Se nota que, me quedo también con esto, no la encaren. A Viviana por Instagram no funciona, no es por Instagram, ¿ok? No, es al pedo, es al pedo. No pierdan el tiempo, busquen otras formas, sean creativos. Vivi, muchísimas, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, los espero en Sex, van a pasar un momento súper divertido. Y les va a cambiar, miren, se van a ir realmente con una energía renovada. Y hay partes de su vida que se van a renovar seguramente también. Qué bueno. Bubet, gracias, te queremos. ¿Ya fuiste a ver Sex vos, Diego? Un placer, como siempre, yo también. ¿Ya fuiste a ver Sex? Sí, claro, la rompe la chica, estuve ahí moviéndome. Muy bueno, recomendable para todos. Nosotros la fuimos a... Espero que no seas... Sacones la rompe, ¿eh? Escuchame, ojo, Diego, no nos hagas quedar mal, porque viste que dijo que hay gente del público que se zarpa un poco. Vos ubicate, sos como nuestro representante Carlos Paz. Soy muy ubicado y recatado. Recatado. Beso enorme. Yo no lo vi todavía, no lo vi porque ahí siempre hay mucha gente, pero el día que lo vea, sentado en la butaca, lo saco a bailar. Voy a estar con un sacón. Beso. Qué divertido. Beso enorme a ambos, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. Qué genia, Viviana. Ay, qué genia que es. Qué mujer. Bueno, de una diosa total. Vamos a pasar a otra diosa. Y a una locura lo que le pasó, ¿eh? Porque qué susto lo que le pasó a Araceli. No sé si se enteraron, se los vamos a contar, se los vamos a mostrar. Pero básicamente se le metió un tipo en la casa. Esto era lo que le pasaba a Araceli González. Ayer tuvimos un episodio en mi domicilio por medio de una confusión. Yo di el ok para la entrada de alguien que tenía el mismo nombre de la persona que estábamos esperando, que es la que hace el mantenimiento de riego en donde vivo. Lamentablemente esa persona ingresó, no la estábamos esperando. Fue toda una confusión. Pasamos un mal momento. Él solo quería verme. Masey habló coloquialmente con esta persona. Trató de explicarle que yo no estaba, que no me podía ver. Llamé automáticamente a la seguridad, que abordó también el tema con Fabi. Y de manera tranquila lo sacaron. Después volvió a venir a las 10 de la noche. Y ahí actuó la policía como corresponde. Todo con tranquilidad. No hubo en ningún momento violencia, solo un disjusto, un susto. Pero por suerte se manejó todo bien. Bueno, un susto enorme y con tranquilidad, porque hay un lugar en el que hay vigilancia y le ayudaron a que se fuera. Si no me equivoco, Fabián tuvo que darle plata al tipo para que vuelva, porque no tenía la plata para volver. Él se había ido desde Flores hasta el country en el que vive Araceli. Un delirio lo que pasó. Para hablar de esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el límite entre un fan, buena onda, que te quiere, a semejante, acosador? Sí, a alguien que te da miedo, digamos. Muchísimo. Está con nosotros Daniela Furt, que es psicóloga. Muchísimas gracias, Daniela, por acompañarnos. ¿Está por ahí, Daniela? Ahí está. Ahí está, pero me parece que nos está... A ver, prueba a hablarnos, a ver si te escuchamos. Bueno, ahora lo vamos a tratar de recomponer porque no le está funcionando el audio, mientras... A ver, es tremendo. ¡Delirio! Tremendo. ¿Te pasó alguna vez en algún fanático? Me pasó en alguna época que me escribían cuando te escribían cartas, que eran muy pesadas. ¿Te asustaba? Te da miedo. ¿Qué te decían? Te da miedo. Y no me acuerdo, pero te quiero conocer, te quiero ver, porque yo te sigo, porque esto, porque lo otro. Y ahora, con las redes sociales, que están mucho más conectados, yo me pregunto a Araceli, que contaba que esta persona tenía el mismo nombre del jardinero que iba a ir a la casa. Tal vez tenía algún dato. Si no lo habría dado. Ahí recuperamos la comunicación con Daniela. A ver. Daniela Furt, muchísimas gracias. Ahora sí. Ahora sí, ¿cómo andan? Esto asusta. A ver, la palabra que usaste al principio para describir está buena. Sí, es un delirio. Un delirio. Digamos, un fan, alguien que le encanta lo que hace una persona famosa, no significa que va a ir a la casa, que va a entrar, que va a romper los límites. Yo creo que, en este caso, lo que estamos hablando es de una persona que seguramente padece algún tipo de trastorno psiquiátrico. Digamos, cuando una persona, digamos, toma, hace una acción de estas características en donde irrumpe, claramente no hay un límite entre lo que se puede y lo que no se puede. Entonces, digamos, es alguien que está desconectado de alguna manera de la realidad. Hay cierta ley, cierta legalidad que no tiene inscripta. Ahora, Daniela, ¿hasta dónde puede llegar esa desconexión, digamos? O sea, ¿qué se imagina esa persona? Que a la serie le va a abrir la puerta y le va a decir, ¡Ah, encantada de conocerte! Vení, sentate, tomemos mates. O sea, ¿hasta dónde llega su delirio? Y bueno, ese es el problema. No sabemos hasta dónde puede llegar, por eso puede ser tan peligroso, digamos. Porque, de alguna manera, puede ser una persona pacífica, que no suele ser. Porque, en realidad, en general, lo que no toleran justamente es el límite. Entonces, cuando uno les dice que no o se sienten rechazados, esta superidealización que existe se transforma muchas veces en un odio extremo. Por eso, muchas veces, bueno, ahí tenemos el caso de Lennon, ¿no? Por supuesto. Donde, si no te tengo, si no te poseo, te mato. En Hollywood hay muchos casos de famosos que han logrado hasta que encarcelen a los acosadores. Porque es un fan, pero en realidad es un acosador, no es un fan. Porque si no, estamos ensuciando el término del fanático que quiere bien, que tiene bien un ídolo. Claro. Exacto. Digamos, cuando estamos hablando... Ay, a ver, la perdimos de vuelta, Daniela. Es muy interesante esto que vos decís, ¿no? La delgada alineante, obsesionarte con alguien y también querer tener acceso a esa persona. Es muy delgado, realmente. Y claro, hay veces que termina siendo una cosa y que te da miedo. Claro, pero también está bueno lo que decías recién de diferenciar bien lo que es una persona que admira a un famoso, un cantante, a una actriz y conoce la vida y la sigue y participa y le encanta lo que hace. La cosa es que te caigo de prepo en tu casa. Claro, otra cosa es que te caigan en tu casa. A ver, esto va más allá, ¿no?, de una idealización o de una fascinación o que me gusta lo que hace el famoso. Digamos, esto tiene que ver ya donde se rompen ciertas barreras y como hablábamos... Mirá, escuchá también otra palabra interesante. Es el tema de la obsesión. Digamos, tengo que entrar, tengo que pertenecer a esa situación. Tengo que ser. Quiera el otro o no quiera. Entonces, de alguna manera no tiene, digamos... Hay que diferenciarlo claramente de lo que sería un fanático que admira. Acá hay mucho más que una admiración. Y también lo que se pone en juego es algo del orden de la objetalidad. El otro es un objeto, me pertenece, yo puedo hacer lo que quiero. Pero cuando estamos hablando en términos normales, digamos, uno dice, bueno, soy fanático de tal persona, me interesa su vida. Ahora, esto es como si el fanático, digamos, en este caso perturbado, se metiera en la vida del famoso. Y de hecho, en este caso, fíjense que consiguió meterse en la casa. Tremelo. Bueno, ahora, ahí te hago varias consultas. Te paro un segundo. Primero, esto no es exclusivo de los famosos, ¿no? Porque vos hablás de obsesión y uno se puede obsesionar con un vecino, con un compañero de trabajo, con cualquier situación te puede detonar en este nivel de locura. Y por otro lado, ¿cuánto afecta las redes sociales, el uso de las redes sociales? Porque nosotros, mientras hablábamos con vos, la veíamos también en el otro lado de la pantalla a Araceli adentro de su casa, mostrando su casa. O sea, digo, no sé si en otro momento uno sabía dónde vive Araceli y cómo vivía. Bueno, te contesto, digamos, la segunda pregunta claramente es que hoy las redes sociales lo que nos permite y nos invita es a conocer mucho más la privacidad del otro. Esto antes no existía, claramente. Ahora, también es cierto que nos enteramos de esta situación porque la conocemos a Araceli, pero esta situación de los acosos también lo podemos pensar y lo podemos llevar a las situaciones de violencia de género. Un hombre que se obsesiona con una mujer porque esta mujer, en determinado momento, rompió en la relación. La persona no lo aguanta y esto empieza a tener como una situación de, digamos, de empezar a perseguir, de obsesionarse, de querer estar con el otro y en donde se derrumpe la privacidad. Y para eso también tenemos el tema del botón de pánico, ¿no es cierto? O sea, esto existe, digamos, trasciende absolutamente la vida de los famosos. Lo que pasa es que en este caso, por suerte, podemos visibilizarlo. Ojo que también hay mujeres que se obsesionan con hombres, ¿no? Y hacer la denuncia, porque muchas veces uno lo minimiza. Bueno, me estuvo acosando por las redes, no pasa nada. Pero cuando uno empieza a sentir miedo, hay que escucharse. Totalmente. Sí, totalmente. Ahora, Daniela, te hago una consulta con tu experiencia. ¿Qué es lo que una tiene que hacer? ¿Qué debería haber hecho Araceli? Por suerte, ella estaba acompañada, estaba con su pareja, él pudo hablar con este hombre, lo lograron. Pero, ¿qué consejos nos darías para nosotras o para gente famosa, gente normal? ¿Qué pasa si alguien se obsesiona con vos y te viene a encarar? Bueno, lo primero que, obviamente, que tratar de hacer es salir de esa situación y tratar de estar... Si uno está en una casa, digamos, es práctico, ¿no? Lo que diría que es salir corriendo y salir de la situación. Ahora, cuando uno empieza a sentir esto, no minimizarlo, hacer la denuncia y abrir el juego. Si yo tengo una persona que me está acosando y que tal vez no pasó a mayor, que si fueron demasiados mensajes, comentárselo a una amiga, abrirlo en la familia, que seguramente va a haber un otro que tal vez pueda escuchar algo grave que uno tal vez... Muchas veces minimizamos, porque, digamos, esto no es cosa de moneda... No pasa todo el tiempo, pero pasa. Entonces, creo que es hablarlo, explicitarlo. Si nos da miedo, inmediatamente abrir el juego y sí hacer una denuncia. El tema es que, bueno, es cómo se sigue después con esto. Porque muchas veces se hace la denuncia, digamos, se implementa una perimetral y no pasa nada. Yo quiero ver qué va a pasar con este señor. Yo creo que este señor tiene que tener algún tipo de tratamiento psicológico, psicológico. Sí, sí, lo estaban derivando en un lugar, tengo la idea. Se necesita una figura de un tercero, ¿no? Daniela, ¿cómo es tu Instagram? Es una persona que es con un terro y que este señor nos va a volver a hacerlo. ¿Cómo es tu Instagram para que te sigamos? ¿Se escucha? Sí, sí, te preguntaba cómo es tu Instagram, así te podemos seguir. Sí, es liclic.danielafust. Perfecto, ahí está en pantalla también para que todos te podamos seguir porque es súper interesante lo que estás contando. Te agradecemos muchísimo la comunicación, ¿eh? Bueno, muchas gracias y les mando un beso grande. Y siempre, si uno tiene una sensación de miedo y hay algo que no nos cierra, pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de cuidado personal. Tenemos que cuidarnos. Me quedo con eso, escucharnos a nosotros, escucharnos porque si a nosotros algo nos hace ruido por algo es. Mil gracias. Qué fuerte, ¿eh? Qué sustito. Qué sustito. Qué sustito. Horrible lo que deben haber vivido, pobres. Horrible. Ellos no. Ellos no son nada horribles. Ellos son dos hermosos. Son un papá y una hija. Vamos a ver cómo se llevan. Estar haciendo temporada juntos es un montón. Están con nuestro compañero Pablo Costas. Ahí está Bianca con Miguel Ángel Cheruti. Ambos bienvenidos. Así, aplausos. Hola, Tati, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, por ahora buena convivencia, me imagino. Los tenemos acá tranquilos en nuestra sección que es merendando. ¿Todo bien? Comiendo algo rico. Buenas tardes a todos ahí en el piso. Hola, chicas. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Hola. Ustedes tienen una rica merienda, ¿eh? Todo bien. Nosotros no tenemos esa suerte acá, así que envidiándolos un poquito. La verdad que acá en el Saso siempre nos atienden muy bien y nos han recibido con esta merienda para todos. Y la hora está justo y aparte con el día que hace está bueno. Ideal. Pero contentos de estar acá en Mar del Plata y de pasarla bien de martes a domingo que estamos en la campana con un gran show. Y por supuesto los lunes acá en el casino del Saso, así que con mucho trabajo y a pleno. Y estos días que está nublado y llueve, obviamente va mucha gente al teatro, ¿no? Así que estamos muy contentos, muy satisfechos. Decime la verdad, Bianca. ¿Cuántas veces en lo que va de la temporada no lo aguantaste más a tu papaya? No, bueno, estamos trabajando mucho la paciencia. No, bueno. Creo que ya me preparo para muchas cosas en el año con esto, que estamos trabajando la paciencia. No, entre los dos nos entendemos muy bien. La verdad que tenemos buena relación. Los dos somos muy trabajadores, muy responsables. Nos gusta llegar temprano al teatro, pasar sonido. Por ahora está todo tranquilo. Cada uno tiene... Yo estoy en un departamento, él está en un hotel. Ah, bien. Hay una distancia. Está bien. No es que están compartiendo vivienda. Eso es bueno. Hay una distancia. Yo estoy con Santino, con mi hijo, que ahora se me fue a Pinamar unos días con sus amigos. Y estoy con él. Y bueno, sí, es verdad, la convivencia hasta ahora es buena, porque bueno, yo ya le he explicado que esto no es una vez a la semana, esto es de lunes a lunes. Y está bien para ella también, porque es un buen entrenamiento para que sepa lo que es un escenario, para que vea lo que es trabajar con un público de familia, de todas las edades. Y lo que más me preocupa es que ella está cortando muchas entradas. Y eso sí me preocupa. Te debe encantar eso, te debe encantar, Miguel. La baba. Pablo, agarrá una servilleta y limpia la baba, Miguel Ángel. Te pido, por favor, porque se está viendo. Miguel Ángel, contame un poco. Estoy feliz. ¿Cuándo descubriste el talento de Bianca? Porque esto no fue ayer o anteayer. Vos seguramente lo fuiste viendo a medida que ella fue creciendo. Contame un poco esa historia donde vos dijiste, wow, esta chica me sale artista. Mira, yo creo que ya cuando tenía cinco años, ahí me di cuenta que ella tenía una impronta distinta a sus hermanas, aunque Antonella y Luján también tienen su parte artística. Pero ella tenía algo distinto. Siempre era muy payasa, muy de agarrar un micrófono. Cualquier fiesta familiar que teníamos nosotros, ella siempre era la que estaba a la delantera de todo. Y creo que a los siete años, cuando se presenta al primer casting de un programa infantil, creo que ahí yo ya sabía que ella tenía esas ganas y ese don, de alguna manera, de pisar un escenario. Y te cuento algo. En las temporadas que ella la pasaba los veranos conmigo, por supuesto que se sentaba en cuarta, quinta fila, veía los ensayos de las bailarinas, de los actores. Siempre se maquillaba en el camarín de Moria, en el de Alalfano. Y bueno, era como que llegaba al teatro y se iba directamente a la sala. Entonces yo dije, me parece que acá tengo una futura colega, una futura artista. Y no me equivoqué, no me equivoqué. Acá la tenemos. Yo quiero dar vuelta a la pregunta. Le quiero preguntar a Bianca cómo fue crecer siendo la hija de Miguel Ángel, ¿no? Siendo una cheruti, con ese peso, ese apellido, un padre muy conocido en todo el país. ¿Cómo fue eso, Bianca? No, a ver, obviamente es mi papá, más allá de que es un artista y es su trabajo, es mi papá. Y en ese sentido lo tomé siempre muy natural, porque para mí era el trabajo de él. Como cualquier chico que va al trabajo del papá, yo iba al trabajo de mi papá, punto. Bueno, pero tu papá tenía, no era abogado tu papá. Tenía un trabajo especial, digamos. No, obvio, obvio. Pero bueno, lo tomaba natural, ya estaba acostumbrada. Vos pensá que yo nací en los camarines, básicamente. Entonces para mí eso era un trabajo normal. Obviamente cuando fui creciendo y también fui estudiando y me fui perfeccionando, porque estudié danza, estudié canto, estudié actuación, hasta que lo que más obviamente me gustó fue el canto. Obviamente que en la adolescencia siempre aparecen complejos de todo tipo. Y uno de esos fue un poco, si me quiero dedicar a esto, tengo un par de pro, un par de contras, dependiendo del lugar, que los casting y todo lo que uno ya más o menos sabe. Y se sumó que yo soy de una generación que está en todas las redes sociales a full, cada vez más. Y obviamente hay bastante agresividad que nadie está acostumbrado a eso. Ni la persona que tiene más exposición está acostumbrada a la agresividad. No, hoy en día nada, pero bueno, yo fui creciendo y cuando hice el certamen de la voz, el famoso certamen de la voz que se hizo el año pasado, que estoy agradecida y feliz de la oportunidad que tuve, porque me dio muchísima visibilidad y también en gran parte estoy acá gracias al programa. Pero las redes están muy agresivas y me costó al principio entender que era este el manejo de hoy en día, de este mundo virtual. Hoy ya me lo tomo con humor, pasaron varios meses y ya entendí que son las reglas del juego. No me engancho, no contesto, ni miro. Igual son reglas que están mal. Está bueno siempre destacar que están mal esas reglas. Están mal, pero hay que entender que es así y que lamentablemente para modificarlo creo que va a pasar mucho tiempo. Pero visibilizarlo ayuda también a que uno se da cuenta que está mal. Y entender que no hay que engancharse, que es una persona del otro lado con un celular o en una pantalla escribiendo cosas que por ahí está reflejando y proyectando sus propios miedos, sus propios problemas. Entonces hay que como tratar de comunicar cosas buenas, obviamente informar, pero creo que no hay que darle importancia. Ahora saliendo... Sí, es lo que yo siempre le dije. O sea, vos tenés que... No, dale, dale. No, no, dale vos, Miguel. Está bueno el consejo. No, no, que yo decía, yo decía, como lógica de todo esto, cuando ella fue a ese programa de La Voz, se sabía perfectamente que al otro día iba a suceder esto. Y yo me acuerdo que le dije, no le des bola, vos seguí tu camino, jugaste en primera ya en el primer programa. Y vas a seguir jugando en primera. Y cuando termine, quedes o no quedes, tenés una posibilidad muy grande y un futuro importante. Y de hecho está ocurriendo eso. Al margen de sus proyectos personales que tiene para después de marzo, productor discográfico, componer sus temas. O sea, no queda todo acá en Cheruti con el papá y en este espectáculo. Pero creo que esas cosas las hemos vivido todos. O sea, quizás yo vengo de otra generación, de otra época, de otra tele. Pero la verdad que yo la veo a ella y veo cómo es la gente con ella, cómo es el público. Es maravilloso. A mí mismo antes de empezar esta temporada, había gente que me decía, me imagino que la vas a llevar a tu hija al escenario, ¿no? Me imagino que la vas a llevar. O sea, y eso es hermoso. Y como papá, verla todas las noches, cómo la aplauden y de verdad, y Pablo es testigo, Pablito, y cómo el silencio que hace el público cuando ella canta y el aplauso final, está hecho lo que yo dije al principio, bienvenida a este espectáculo porque sabía que la iba a romper, que fue lo que le dije al productor nuestro a Torri. Digo, yo la quiero traer a mi hija porque sé que va a dar mucho en este show. Y lo está dando y la gente realmente se va contenta, la esperan afuera, se sacan fotos. Y eso para mí, te imaginas, me hace acordar a los comienzos míos, ¿no? Así que por ese lado está todo ya muy cubierto, que es lo más importante. Miguel, una temporada te toca soltero. Este año te toca la temporada soltero. Hay consejos de Bianca, hay reglas que haya puesto que diga, esto te permito, esto no, no me traigas este dolor de cabeza, papá. No, él es libre de hacer lo que quiere, es una persona adulta y también, se lo digo porque yo soy adulta y que tampoco, viste, te gusta que te marque. Para cubrirte vos, me parece. No, igual lo que yo siempre le aclaro es que en este momento él tiene que priorizar obviamente a su familia, a nosotros, a sus hijos, que él lo dice todo el tiempo, a su salud, a su trabajo, que obviamente por la pandemia estuvo sin trabajo un año y medio, entonces ahora poder disfrutar de que está haciendo lo que le gusta nuevamente. Y obviamente que el amor siempre uno no lo espera, ¿no? A veces llega, y yo siempre lo que le digo es, si llega alguna mujer, una persona que quiera estar a tu lado, obviamente va a ser bienvenida. Le vamos a hacer un par de preguntas. A ver, ¿qué es eso? Ahí está, Bianca. Vamos a hacer, ahí está, ahí está. ¿Cuál es la pregunta filtro? ¿Puede tener tu edad una futura novia de tu papá? No, ¿cómo? No. No. Está bien, pero es una pregunta válida, ¿por qué no? Tal cual. Miguel Ángel, no, ¿eh? Ni se te ocurra. No, no, a ver, todo bien con que en el amor, no, todo bien con que en el amor no hay edad, pero él ya tiene hijos, ya hay muchas cosas que ya las vivió. O sea, si vas a tener una relación de nuevo seria para realmente presentarle a tu familia, sí, un poco más grande, no te digo 20 y pico como yo, pero un 40 y pico estamos bien, como mínimo. Como mínimo, mandó como mínimo, ¿eh? Estamos bien, ¿estás de acuerdo? Como mínimo, como mínimo. Hay una diferencia de, o sea, diferencia de 10, 15 años me parece estupenda. Claro. A mí me parece lo más loco serían 10, 15 años. Pero creo que yo también, como dice ella, estoy en otra etapa, te digo con toda sinceridad, otra etapa de la vida, no porque digo por ellos, simplemente que hubo muchos momentos en mi vida cuando ellos eran chiquitos, tanto Antonella como Bianca, y después vino Luján y Santino, que yo no los disfruté, porque tuvimos una época, y ustedes deben acorrerse... De mucho trabajo. Mucho trabajo. Cuando estábamos con un hito, hacíamos todos los años, temporada del Mar del Plata, Buenos Aires, gira, fueron 11 años que yo no vivía ni actos de colegio, no estaba con ellos en reuniones ni de cumpleaños, y ahora con ella la convivencia es tan linda y disfrutamos, como disfruto con todos mis hijos, y con Santino más todavía, porque es el varón y es el heredero del apellido, y vamos a la cancha y vamos a ver a Boca y hablamos mucho. En el caso de Bianca se da ahora otra cosa, se da esto lindo de que es mi hija preferida en lo que está haciendo ahora, porque de verdad lo hace muy bien, entonces trato de aconsejarla, de estar con ella, y mi vida pasa por otro lado, por hacer gimnasia, por estar en el hotel, por ir a tomar un poco de sol, por hacer pilates, por cuidar mi físico, mi salud, porque de verdad, Doña Rosa, te quiere ver bien. Exactamente. Pero me quedó pendiente de Bianca la pregunta filtro, Bianca. Quiero saber cuál es la pregunta filtro. No, que no, que sí. No, la pregunta filtro es, ¿tenés hijos? Bien. Me imagino que si tenés, ya está, y si no tenés, no vas a querer. Vos no querés más hermanos, básicamente, Bianca. Vos querés que tu padre cierre la fábrica. Y la profesión, la profesión, porque estamos en 2022, la mujer ya es muy independiente, que tenga una profesión y un ingreso, porque hay que cuidar el bolsillo y hay que cuidar un poco, en este ambiente de la billetera. Tengo dos preguntas, tenlas claras. Bianca, estoy preocupada por la sucesión, no quiere hermanos y no quiere nadie que lo viva el padre. Vos estás preocupada por la sucesión, Bianca, ya te saqué la pilla. No, no, estoy preocupada por él, porque bueno, toda la vida fue un hombre de primer matrimonio a mi mamá, segundo matrimonio a la madre de mis hermanos, ahora está solo y, viste, nos estamos quedando entre nosotras, con mis hermanas. Tengo una pregunta para cada uno. Miguel Ángel, ¿saldrías con una mujer de tu edad? Y a Bianca le quiero preguntar si en algún momento fue un peso ser la hija de... ¿Saldrías con una mujer de tu edad? Mirá, sí, sí, ¿por qué no? Yo tengo 65 años, no, no, yo tengo 65 años y creo que hay señoras muy interesantes de mi edad, como también una persona de 50 años, no tenía ningún problema. Ahora, lo que dice Bianca, es verdad, una chica mucho más joven, no sería... ¿Qué haría yo con una chica más joven? También, imagínate, salió un par de veces a hablar de qué puedo hablar con una chica de 20 y pico de años. Bueno, perdón, yo necesito esto, porque, Bianca, quiero saber si vos aprobarías esta situación. Yo acá la tengo a Neki Galotti. No, pero yo no pregunté para ser candidata. No, no, lo tengo, claro, ella no preguntó para ser candidata, pero es nuestra, es lo mejor que tenemos en el programa. Es una bomba, profesional, no quiere más hijos tampoco. Me gusta la mujer alta, me gusta la mujer alta. Es Miss Argentina, ojo, carne de exportación tenemos acá, muy inteligente además. Hermosa, para mí, la pareja del verano. La pareja del verano, Bianca, ¿sí vos? Todo puede ser. Mirá, igual necesito lo que es de Bianca. Ay, me encanta, yo como esto. Basta de buscarme novios ustedes, chicas. Bueno, pero no te encontramos todavía, Neki, hay que seguir buscando, sos demasiado bueno para todo. Es que estás invitada al teatro, me imagino. ¿Cuándo qué? Cuando quieras, Neki, venir a Mar del Plata, al teatro. Me voy a un fin de semana. Y te reservo el hotel. Ahí, ah. Todos los gastos pagos, Neki, todos los gastos pagos. Un caballero, un caballero. Qué nervios. Bianca, ¿estás de acuerdo con que papá pague el hotel y todos los gastos? No, yo me lo puedo pagar sola, quedate tranquila. No, es verdad, es verdad, es verdad. Ay, pará. Neki se los puede pagar sola, me parece perfecto. Pero digo, está bien, en ese sentido, Le Amo a la Derecha tiene 65 años, es de otra generación. Me parece muy bien que eso se perdió hoy un poco. Un caballero. Un caballero. Así que no está mal, como primera vez. Sí, me gusta. Realmente, ser caballero. Bianca, ¿en algún momento te pesó ser la hija de Miguel Ángel? Ser la hija de el apellido? Sobre todo cuando querías, deslumbrabas tu carrera, tu futuro, tu destino. No sé si la palabra espesó. Volvemos quizá un poco con el tema anterior, que en la adolescencia yo estaba como terminando el secundario, muy entusiasmada con todo lo que es el medio artístico. Iba a muchos castings de todo tipo, de publicidad, de comienzo musical, de canto, de teatro. Y me pasaba que muchísimas veces no quedás, y a veces no tiene que ver con el talento, porque tenemos muchísimos artistas independientes, y lo veo, y lo sigo viendo, y lo vi toda mi vida en los castings de muchos chicos y chicas que se juegan su vida yendo a casting y la ilusión de poder quedar en alguna obra o en algún proyecto. Y la verdad es que siempre es reducido el lugar, ¿no? Entonces es medio un poco suerte, un poco en el momento en el que tenés que estar. A mí se me dio que el casting de La Voz lo hice en el 2019, se pospuso, se hizo en el 2021, que yo pensé que ya no me iban a llamar más. Entonces a veces las cosas pasan por algo en algún momento que tienen que pasar. Y quizás si en la adolescencia tenía ese complejo de ir a algún casting y a veces me presentaba con el apellido de mi mamá, pero por el simple hecho de que a veces era un complejo mío y a veces hay codazos, hay miradas. Es un poco cruel en algún punto del ambiente interno, porque aparte hay mucha competencia. Creo que igual de a poco eso, en algún aspecto, no en todos, porque a veces todavía sigue pasando, pero fue cesando y hay mucho más compañerismo, por lo menos yo lo noté en La Voz. Conocí gente hermosa, encima gente que le gusta hacer lo mismo que yo y muy talentoso. Pero eso quedó en el pasado. Yo después de la pandemia también, que me quedé sin trabajo, no sabía si seguir mi carrera. Yo estaba estudiando comunicación social, que me queda terminar un año. Me puse a pensar mucho en el, estamos en una pandemia, lamentablemente este virus está, bueno, se fue mucha gente, mucha gente que falleció y gente allegada, de amigos, de conocidos. Entonces dije, creo que es el momento indicado para hacer realmente lo que me gusta porque uno nunca sabe. O sea, nos tocó muy de cerca, por lo menos a mí, que soy de una generación mucho más joven, y el tema de la ansiedad y de la salud mental, que se empezó a hablar mucho más también, y el estar en mi casa sin hacer nada. Y yo siempre en mi inconsciente terminaba haciendo lo que me gusta, que es grabar un video cantando, tomar clases de canto. Entonces digo, va por acá y tiene que seguir por acá y me va a costar muchísimo porque es un ambiente que no es fácil, que un día estás arriba, que otro día estás abajo. Pero creo que tengo que seguir por lo que me gusta porque uno nunca sabe. Exacto. Como nos pasó a todos. O sea, yo recuerdo siempre que distintas generaciones, por supuesto, pero a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo quería ser esto que soy ahora y realmente creo que tuve la suerte en ese momento de empezar una década de una televisión potentísima como fueron los 80 y después los 90. Pero también tuve la suerte de encontrarme con gente que sabía de esto, con contactos muy buenos. Y tuve esa lógica de analizar y pensar y decir, bueno, este es mi camino, renuncié a otras cosas. Claro. Y bueno, gracias a Dios me fue bien. Pero era otro momento también. Y yo entiendo lo que dice ella. Ella, te reitero, desde muy chiquita ya tenía esta cosa de ir a un escenario, de participar en actos de la escuela. Yo me daba cuenta que ella amaba esto. Claro, venía muy enfilada para eso. En la medida que yo pueda como papá darle una mano, darle una mano en el buen sentido de la palabra y conectarme con ella y conectarla, para mí es un placer. Pero también reiterar que no es el único caso. Vos fijate que hay muchos casos de hijos de artistas famosos que son muy talentosos realmente. Sí, claro, hay un montón. Y si han llegado, ha sido por eso. A ver, Miguel Ángel, Bianca, yo les quería preguntar... Eso hay que decirlo. ¿Cómo es el postfunción, no? Recién hablábamos también con otros artistas que te dicen, uno sale muy encendido del escenario. ¿Qué hacen? ¿Salen juntos? Bianca en fila más para una joda de jóvenes. Y Miguel Ángel, te vas quizás, no sé más, a ver Netflix. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hacen? No, 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 no me hacen. No, no, no. Mirá. No, mirá. Nos cuidamos, no, nos cuidamos mucho. Sí, primero nos cuidamos porque obviamente por todo lo que ya sabemos del virus y nos cuidamos mucho porque estamos con una compañía y nos cuidamos entre todos. Pero después también pasa que hacemos de lunes a lunes funciones, entonces es una hora y media, dos horas, pero que para el artista es una adrenalina, pones al 100% la energía, es como si hubiese, no sé, corrido una maratón, ¿entendés? Porque terminás muerto. Y yo estoy hace una semana, de paso comento, en la radio Mitra acá de la costa de Mar del Plata, de 2 a 16, con Marcelo Marcel. Entonces tengo trabajo de día también, donde me tengo que cuidar mucho la voz y el cuerpo y el estado físico, mental, para no estar cansada. Así que hacemos la función, picamos algo y nos vamos a dormir. Sí, porque de verdad, lo de la famosa burbuja, la famosa burbuja, hay que cuidarse mucho. Y fue lo que le pedí a ella, como al demás elenco, por favor, chicos, a cuidarse, a descansar, a no salir. Y creo que nosotros lo estamos haciendo y, de hecho, yo me voy al hotel, ceno con ella o vamos a un restaurante o un bar y cada uno, pues, ella es su departamento y yo al hotel. Y trato de descansar mucho y disfrutar del día, como te dije hoy, hacer gimnasia, estar en lo mío, pero no estar en la calle. Bien. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los artistas, para estar bien para el escenario. Miguel, recién le preguntábamos a Bianca qué tiene que tener una mujer, según ella, para estar con vos. Ahora, contanos vos qué tiene que tener un chico para estar con tu hija. ¿Cuál es el límite? El límite para mí... La escopeta. Bravo, Miguel. Y el trato de la escopeta. ¿Cuál es el novio ideal para vos? Yo soy capricorniano. Imagínate que soy muy perfeccionista en muchas cosas y muy riguroso y muy respetuoso y muy, digamos, muy observador. Obviamente tiene que ser una persona que yo me dé cuenta que realmente la quiera, que la cuide mucho porque es una chica que es amorosa en todo sentido, muy sensible, muy pasional, tiene cosas mías y que no me defraude. Entonces yo quiero que sea una persona que realmente esté con ella por amor y no por el interés de que está en un escenario porque es artista. Y que sea un pibe, no importa la edad, simplemente que sea un chico que sea una buena persona, que sea buena, buena gente. A ver, yo quiero... Para conocerlos un poco mejor. Vamos a convivir tranquilamente. Sí, a ver, a ver, en concreto, ¿quién de los dos es más celoso del otro? ¿Bianca es más celosa de papa o Miguel Ángel es más celoso? Él, pero no es un celo tóxico que me lo dice o que me mira mal. Yo me doy cuenta que él se guarda todo como buen capricorniano, se guarda absolutamente todo. Pero te das cuenta lo que está pasando. Pero ya lo conozco. Por eso yo siempre digo lo mismo. Yo hace tres años que estoy soltera, estoy muy feliz así, priorizando mi carrera y a mis amistades. Pero el día que yo traiga a una persona que realmente la quiera presentar, voy a estar muy segura porque... Mira que se va poniendo colorado mientras. Si no, no es estar amigos todo el tiempo porque no lo es. Ahora, por ejemplo, ¿no? También, para seguir, para conocerlo mejor. Por algo decidieron, en esta convivencia laboral de temporada que están haciendo, vivir separados. Cada uno en el hotel, la otra en el departamento. ¿Quién de los dos es más difícil que el otro para convivir? Quiero saber. Él. ¿Por qué, Bianca? Contame, contame, Bianca. ¿Qué hace tu papá? Está bien, tenemos que conocerlo. Porque siempre tuvimos su versión de las cosas. Me gusta el orden. Me gusta el orden. Bueno, me retiro del móvil. No lo dejes que nos mienta, por favor. ¿Por qué no? ¿No es ordenado o sí es demasiado ordenado? No, es muy limpio, eso sí. Es muy limpio y le gusta estar siempre impecable y que el perfume y que todo y la ropa. Pero es un desorden y yo soy todo lo contrario. No, no, no. ¿Pero qué te deja? La toalla en el piso, la remera sobre la cama. ¿Qué tipo de desorden? Todo lo que dijiste en ese orden, la toalla en el piso, la remera sobre la cama. ¿Sabe que es un denominador común? Estamos conviviendo unos días en el hotel porque en el departamento había unos inclinos previos a que yo ceñe, entonces por unos días tuve que volver. Y le dije, bueno, en el baño tenemos mitad y mitad, son cinco noches, seis noches, mitad y mitad, acá lo mío, acá lo tuyo. Dale, hija, sí. Cada vez que entro al baño, no tengo sector, está todo invadido. Es que la cosa es de fuma de fritar acá. Yo te voy a dejar un desafío. Así son los hombres. Te pido, por favor, te pido, me lo pasás, necesito que subas a redes sociales una foto de ese baño, mitad tuya, mitad de Miguel Ángel, para que esto... Digo, es hora de que se conozcan también estas cosas porque son años de escuchar la versión de tu padre. Es hora que alguien diga la verdad. Es hora de conocer este costado de Miguel Ángel también. Pero también es lindo que... Pero también es lindo que ella diga que yo soy una persona que estoy atenta a todo. Sí, sí, no, eso ni hablar. Estamos hablando de la convivencia. Caballero, limpito, limpito, perfumado. Totalmente, totalmente. Y muy laburante, Miguel Ángel. Sabemos que sos muy laburante. Muchísimas gracias a ambos, ¿eh? Muy. Muy lindo, como siempre, charlar con los dos. Muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias. Y les recordamos que estamos de martes a domingo. Acuérdense, acá en el Teatro La Campana, 23 horas, y los lunes en el Sazo, en el casino, con el espectáculo que también arranca a las 23 horas. Único se llama. Beso enorme. Vamos a ir. La primera que va a ir es Neki, ¿eh? Yo te la voy a mandar a Neki. Bianca, después me das tu feedback también. Te espero. Venga, ven. Beso enorme a ambos. Pablo, gracias, ¿eh? Como siempre. Nuestros ojos en Mar del Plata, Pablo Costas. Gracias, Tati. Nos vemos. Beso grande. Bueno, ¿vieron que esta lluvia nos prometieron que iba a refrescar un poco? No, una mentira. Es pesadísimo. No están haciendo los 40 grados, pero 27 es un montón. Así que yo tengo consejo. Consejo, o sea, viví momentos increíbles con el aire acondicionado Midea Airsteel. Gracias a sus innovadoras salidas laterales en forma de S y a su exclusiva tecnología Twin Flap, podrás disfrutar de un flujo de aire 360 grados con tecnología Inverter 4 para mayor ahorro energético, ¿eh? Atención porque elimina el viento y sentir el confort con tu Airsteel. Visita Midea.com.ar. Dolores en la espalda o cervicales, artrosis, tortícolis, lumbalgias, torceduras. Bueno, masaje a la zona dolorida con el norto, stop roll-on implacable con tres. Son espasmos musculares involuntarios que en general se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Tanto los que llevan una vida más sedentaria como los que son más activos deportivamente pueden sentirlos a menudo. Por eso, ¿no? Lerte te presenta, ¿no? ¿Cómo venís, Milo? ¿Nos venís soportando estos días? Muy bien, muy bien. Estamos bien. ¿No huiste? Es un montón. Le mandamos un beso enorme a Barbie, a nuestra compañera, pero lo estamos aprovechando a Milo. Gracias. Escuchame, Milo, te pregunto a vos, porque con esta lluvia, ¿no? Que se viene, que sigue, que va, ¿estás para unas pastas? Sí, claro. Ay, qué ríos. Todo lo que sea harina, chicas, con la lluvia, por favor. Las harinas son todo lo que está bien. La vida es más linda con harina. Por eso nuestro compañero Mati Lanzi está en Palermo, porque nos van a explicar qué son las pastas a la rueda. Yo no tenía idea y él, por suerte, nos lo va a contar. Mati. Tati, Paloma, Necki, les cuento. Estamos acá, porque ayer estuvimos en el Coliseo Romano de Ituzangó, y hoy nos vinimos a otro pedazo de Italia para disfrutar de las pastas italianas. Y qué pastas, ya van a ver. Y mirá este lugar, que está ambientado. Mirá, no es que le pifieron acá con el revoque y está todo a medio hacer, sino que es la auténtica bota italiana la que estamos pudiendo apreciar en este restaurante. Ese es el mapa de Italia. Donde hacen el fetuccini. Sí, en la pared Mati es increíble. El mapa de Italia. Qué bueno. Con los ladrillos a la vista. Tal cual, el mismísimo. Qué lindo. Y acá, ¿por qué vinimos? Porque si uno tiene una primera cita, es ideal hacerla en este lugar. Esta es la rueda. La rueda de queso. Y arriba de eso, ahora va a estar entrando Matías, el mozo, y nos va a mostrar lo que son la pasta a la ruota. El fetuccini a la ruota. Matías, por favor. No, no. Por favor. Hacé tu magia. Porque miren lo que es esto. ¿Qué? Así se sirve, ¿eh? No me puedes creer. Esto es Italia pura. Eso es para cuánta gente? ¿Para dos personas? ¿Tres? ¿Cuatro? Eso es para acá. Para una persona abundante, para una persona a la italiana, por así decirlo. De buen mangiare, de buen apetito. Hermoso. Y vos le hacés esto en la cara. Exactamente. O sea, le empezás a revolver todo eso en la cara, la cremosidad, la intensidad. Exactamente. La idea es que tengan un poquito de la experiencia de lo que es la pasta en la mesa y sobre todo lo que es la pasta italiana, ¿verdad? ¿Y qué más le metes? ¿Cómo es la salsa? Acá, por ejemplo, lo que estamos haciendo es una rueda de burrata y pesto. Es una base de crema de leche. Tienes trachatela, que es el relleno de la burrata como tal. Y terminamos decorando con un pesto de albahaca al final. Matías. Lo que vamos a hacer ahora, después de echar la crema caliente. Me estoy emocionando. No, no. Mirá, mirá, mirá lo que hace. Con vos ya no quiero hablar, Mati. Le estoy hablando al otro, Matías. O sea, eso es un arte. Eso es poesía. Eso tiene que, no sé, es una maravilla. Es un poquito parecido del arte gastronómico. Le va rasqueteando cual si fuera, ¿viste? El enduido le va rasqueteando cositas, ¿no? Al queso. Exactamente. Y acá viene, bueno, la parte más instagramiable, por así decirlo. ¿Ah, claro? Uf, te acerco el plato. ¿Cómo querés que haga? No, no, esto para que mantenga la temperatura justamente y darle otra presencia. Sí. Lo que hacemos acá es esto, mirá. Ah. Ah, y de nuevo la sartén. Servirlo directamente del sartén para que no pierda temperatura justamente tampoco. Porque si bien la horma está en temperatura ambiente, la idea de la pasta es que esté bien calentita, ¿no? Y esto nace con un queso que viene todo lleno y ustedes lo ahuecan, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que hacemos con este queso es ahuecarlo previamente. Justamente por eso la palabra rote, que significa rueda en italiano. Claro, no de roto, sino de rueda. No de roto, sino de rueda. Exactamente. Ahora, a ver. Una vez que lo que tenemos allí, lo que vamos a hacer es... Sí. O sea, se termina de preparar ahí. Y a la mesa, ¿cómo llega? Exacto. Así como tal, ¿cuál lo estás viendo vos ahora? La pasta sale marcada, sale cocida de la cocina. Y nosotros lo que hacemos en este momento es darle el toque final en cuanto al sabor del queso. Por eso la pasamos por la horma. Y una decoración final de pesto de albahaca. Te ganás la propina haciéndole esto en la cara a la gente. Intentamos, por lo menos. Vamos, todavía. Y lo que te comentaba hace un rato, si querés, vamos y nos acompañan a la huerta. Ah, para Mati, yo tengo una pregunta antes. Mati Cocinero. De donde sacan albahaca. Sí. Mati Cocinero, si yo quiero directamente tenedorear desde el queso. Desde la horma. Para raspar un poco más los bordes. ¿Vos me lo habilitás? Te dejo una buena propina. Es una situación y la verdad que no puedo... Ese es el ítem puntual por el cual no podemos permitirle a la gente por la actualidad sanitaria que nos toca vivir. Ay, maldito coronavirus. Me siento el misemplaz en la mesa y lo tenemos que tapar exactamente. Para que la idea es que solo el personal del local sea el que interactúe con la mesa y no haya demasiada... Agarremos la boca que se me enfría. Vamos, vamos, vamos. Mati lo quiere probar. Pero yo quiero saber cuántas veces se puede usar cada horma. Ah, tiene la plantita ahí. Mirá, lo que sí, no mezclamos los sabores de las hormas nosotros. Ah, ok. Por ejemplo, en la que acabamos de hacer burrata y pesto, solo hacemos burrata y pesto. Bien. ¿Verdad? Matías... Por lo menos 40 usos cada horma. Por lo menos 40 usos, exactamente. Matías... Hay un montón, 40. Y la horma... Sí, la verdad que sí, resisten bastante. La horma de qué queso es. La horma es la... ¿Qué queso es? Es queso parmesano la horma. Parmesano. ¡Wow! Es queso parmesano la horma. Tremendo. Exactamente. Entonces, lo que hacemos justamente con el sabor del queso es jugar un poquito para agregarle un toque más, distinto a la pasta. Que no sea solo la crema, solo la burrata o solo el pesto de albahaca, si bien son cosas muy ricas, para agregarle un touch diferente, ¿verdad? Ese es el plato que más sale... Y acá con la albaquita recién cortada de la huerta, terminamos de decorar ahí. Por favor. Sí, la verdad que sí, la casa siempre, gracias a Dios, trabajó muy bien, pero luego de este plato la ha llevado a llenar de lunes a lunes. ¿Tenemos para hacer el acarbonar, que es el plato por excelencia? Es el plato de la casa. Sí, ¿puedes traerlo? Exactamente, podemos traerlo, cómo no, enseguida lo traemos. Dale. Mati, anda probando mientras. Ah, porque claro, no hay que mezclar. No hay que mezclar, exactamente. Sí, 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 ah, sí, claro. Por favor, Mati. Eso es algo muy importante en mi trabajo. Sí, si queremos saber ese parmesano con esa pasta. O sea, acá sí que quiero que lo comas, vengas, lo vomites y yo lo como de nuevo. Bueno, eso ya, no, yo no quiero que me traiga uno entero. Pero por qué va a venir. Bueno, entonces me voy ahora para restaurar. Yo quiero comer de ese plato, por favor. Bueno, pero no me dejan, tengo que cumplir horario, tengo que fichar, si no ya estaría allá. Mati, ya estás haciendo la reserva para nosotras, ¿no? No, 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 impresionante esto, ¿eh? Sí. Le cuento que el 80% de la gente pide esto, este plato, porque lo ve pasar, los que no saben. Entrale, Mati. Se vuelven, pero totalmente locos, ¿no? Todos queremos hacer lo mismo, dejá de acariciarlo y entrale a esos fideos. Sí, no importa, que se juega un poco el fideo, no pasa nada. El sabor del pesto es increíble, ¿eh? Y el parmesano se ve sentir tremendo. Sí. Igual, mientras Mati come. Mati no es la última cena, ¿eh? ¡Forsión Italia! ¡Forsión Italia! Mientras Mati lo come, yo quiero preguntar a mis compañeras, ¿no? Porque Mati dijo, es un gran lugar para una primera cita. No es fácil, no todo el mundo sabe enrollar los fideos. Es un buen lugar para una primera cita. ¿Sabes que cuando yo era adolescente hice con un amigo un decálogo de lugares a los que no hay que ir a comer en citas, o en primera al menos, y fideos es una de ellas. Yo soy muy bruta, entonces me termina quedando como toda la remera llena de tuco. Y no queda bien eso en una primera cita. Igual, de todas formas, si sabés comer los espaguetis, sabés enrollarlos, te lucís. No, no te lucís, siempre terminás... Te lucís, si lo sabés enrollar, con la medida justa, quedás bomba. Pisas otra cosa que no, porque te queda oregano en los dientes. Entonces, no. Bueno, pero entonces no podés comer una ensalada y un montón de comida, claro. Ensalada tampoco porque quedás medio frígida, ¿viste? No, y aparte te queda verde, ¿qué comes la verdecita? Te queda el verdecito en el diente. Claro, sushi no, es difícil de comer, se cae. No, no se cae. Pero no, vaya, vaya a tomar una birra, porque necesitas comida muy larga. Chicas, volvamos, por favor, mirá, a ver, Mati, hablemos del tamaño de la porción. En este momento lo que estamos haciendo es la de la casa, la carbonara. Esta es la ruote bafanculo, es la ruote de la casa. ¿Con qué queso? Es la ruota de leche, tiene una yema de huevo, con otro queso parmesano. Por eso te hablaba hace un momento de que no mezclamos las hormas. Porque esto se ve más oscurito, ¿pero por qué es? Porque tiene más uso, ¿será? Porque tiene más uso, exactamente. De hecho, es aliciente al sabor también. Cuanto más usos va teniendo, más sabor concentrado va teniendo. Claro, voy a probar ahora eso, si es verdad. Es muy recomendable, es muy recomendable. Luego de escamiarlo, ¿ves que quedan todas las escamas de queso acá? Esta es la parte que fundimos con la pasta, para darle un poquito más de consistencia a la salsa y un poquito más de sabor. Escamiamelo todo, ¿te dicen? Eso quiero saber, ¿qué le pide la gente en la mesa? No, porque yo te diría, sacame mucho queso, dale, sacá. La gente generalmente, mirá, valga la redundancia, lo que te pide es nadar directamente adentro de la horma de queso. Y sí, y sí. Es lo que te suelen pedir. Es verdad, yo haría lo mismo. Voy a meter a su bebé, Tati. Claro, mi bebé entra ahí, pero yo también entro ahí. Mati, hablemos del tamaño de la porción. ¿Es abundante? No, no. El tamaño de la porción, la verdad que sí, es re abundante. Generalmente, todas las porciones de la casa, esta sobre todo, que es la que está más a la vista, pero tanto las pastas rellenas como estas son abundantes. A la italiana, como te decía, son para personas de buen comer. Mirá, está haciendo el huequito. Mirá cómo le hace el huequito para meter ahí. La mágica. Exactamente. En este momento vamos a hacer un hueco para esto, mirá. A ver. Lo que le vamos a agregar después... ¿Es un huevo? Es la panceta. Es una yema de huevo cruda, que tal cual la carbonara, se termina cocinando con la temperatura, tanto de la pasta como de la crema. ¿La gente come toda la porción o sobran? Y generalmente los varones sí y las mujeres por ahí tienden a dejar un poquito más, los varones tendemos a comer un poquito más generalmente. Bueno, yo te pido, Matías, que nos dejes hecha la reserva para nosotras tres. Pero, pará, en serio, vayamos ahora. Cuando ustedes quieran. El productor del programa también quiere venir. Vienen días de lluvia que son ideales para la pasta. ¿Dónde están, Matías? Porque nos serán todos bienvenidos, entonces. ¿Dónde están? Nosotros estamos en el local de Las Cañitas, en la calle Baez, al 242. Bueno, mirá. Ahí los vamos a ir a visitar pronto. Atenemos todos los días. Perfecto. Pueden visitar la página de Instagram también, que es Cantina Italiana. Es donde van a encontrar los medios para reservar y van a poder conocer todos los platos previamente antes de venir al lugar. Me encantó la pasta a la rueda. Hoy reserva para cuatro de la noche. Sí, sí, me encantó. Pasta a la rueda. Baffanculo, Cantina Italiana. Beso enorme a los dos, Matías, y disfruten esas pastas por nosotras, que son una maravilla. Así se va. Chao. Lo haremos. Qué rico, chicas. Qué rico todo. Cómo me gusta la pasta. Mirá, mirá, me voy a hacer el color para ir linda hoy a la noche. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco o sin brillo. ¿Por qué no probás con una pasta con nosotras? Sí, sí, sí. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Llegó a otro top té caliente. El primer sobrecito para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en pelo largo, pero ya no sabes cómo mantenerlo sano. Dab trae la solución con su nuevo shampoo y acondicionador largo, fuertes y flexibles. Gracias a su fórmula, nutre el cabello de raíz a puntas, logrando un efecto sedoso y flexible. Este verano no cortes tu pelo, cuídalo con el nuevo té. A partir de los 25 años, el desgaste natural de las articulaciones provoca artrosis y dolores para atacar la causa que los produce Arthrostop Flex con Infradol, el único colágeno tipo 2 concentrado con vitamina D, que es la principal proteína que estructura los cartílagos y se diferencia del que habitualmente encontrás en el col. Atención que ya venimos con el Dr. Pisi, el que más sabe de la pandemia, cada vez que tenemos una duda lo molestamos. Pero primero una recomendación para vos, vientre plano, es el suplemento dietario 100% natural, formulado con extracto de Facelus vulgaris, un potente bloqueador selectivo de hidratos de carbono que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo de venta en farmacias o en formulautienda.com.ar. Con mi nuevo hobby preparo las comidas más ricas, cómodo para disfrutarlas y estar así, con una dieta saludable y vientre plano, que bloquea selectivamente la absorción de hidratos de carbono. Vientre plano. ¡Próbalo! Bueno, yo no sé Milo, pero en casa estamos despiojando a full. El verano es ahora o nunca, así que una novedad mundial para los piojos. Zona libre de liendres y piojos está especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil, un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a los piojos y liendres, eliminándolos natural o te molesta su olor. Genardai Krill es la fuente ideal de omega 3. Son cápsulas blandas de aceite de krill antártico puro al 100% que ayudan a disminuir significativamente el colesterol, previniendo enfermedades cardiovasculares, regulando la presión arterial. ¿Qué más sabe el doctor Pizzi? Porque nos preocupamos mucho, un chiquito de 3 años en Santa Fe e internado en terapia intensiva. Es un cuadro mixto, ¿no? Porque tiene epilepsia, pero además tiene flurona, doctor Pizzi. Sí, ¿cómo estás, Tatiana? El gusto de verte. Bueno, te cuento que es una asociación de un cuadro gripal con COVID, pero yo no sé si vos recordás una conversación que tuvimos el año pasado donde se habían aunado dos patologías en Buenos Aires, casi 10 o 15 casos que era la parte dengue más COVID. Pero en general debo decirte que ya están los protocolos para aplicar a este tipo de casos y el Hospital Alacia de Santa Fe, que es el hospital de niños, es un hospital realmente muy bueno y los colegas son excelentes, o sea que lo van a sacar adelante al niño, pero evidentemente hay que trabajar el doble porque son dos patologías que están en un cuerpo tan pequeñito, ¿no? Mi vida, tiene 3 años chiquito, pero tenemos que empezar a pensar en esta combinación de gripe con COVID en la Argentina. ¿Esto puede suceder? ¿Se contagian ambas juntas también o es una casualidad que da la mala suerte? En el mundo, Tatiana. Fijate vos, por ejemplo, que en la Arnaca, en Chipre, hay unas casi 25 asociaciones de Omicron con Delta. Entonces, como de pronto que se juntan dos variables o dos virus diferentes, o el caso concreto del virus del dengue del año pasado fue muy llamativo. De todos modos, los mismos esquemas terapéuticos que ya están descritos y todas las terapias intensivas los tienen totalmente perfilados para cada caso, hacen salir, a menos de que haya una comorbilidad. A mí lo que me preocupa un poco es la epilepsia de base de este niño. Claro, claro. Doctor, le quería preguntar, ¿hay alguna manera por la sintomatología de saber si lo que tenemos es coronavirus o es fluorona? ¿Es diferente? No, no. En general, cuando se hace el diagnóstico, los bioquímicos hacen la secuenciación de las dos cosas y evidentemente ahí está el resultado. En el testeo, pero digo, la sintomatología es igual, es tos, dolor de cabeza. Normalmente nosotros hemos acostumbrado en esta época a ver COVID, mucho COVID. Por eso siempre se dice, si yo tengo sintomatología en plena epidemia caracterizada por COVID, entonces tengo que pensar primero en COVID y una vez que lo descarte al COVID voy a otra cosa. Pero todo lo que aparezca en vías aéreas superiores hoy es COVID hasta que yo demuestre lo contrario. Y evidentemente, no sé si notaron de que está subiendo de una manera muy acelerada, que ya tenemos lugares donde las camas ya están en el 45% de ocupación. Y tenemos otros distritos donde ya han puesto el pase sanitario para ir a gimnasios, para ir a restaurant, para ir, por ejemplo, a natatorios. O sea, porque tenemos que frenar esto, si no realmente llegando al 60 o al 70% de ocupación de camas, vamos a tener que volver a las medidas restrictivas. Está muy complicado. Sí, sí, sí. Leemos que día a día suben los casos, más de 129.000 casos en el día de hoy, 182 muertes. Doctor, realmente uno se asusta ante todo esto. Ahora, le quería preguntar si esta combinación de COVID e influenza, gripe, es más peligroso para las personas. Bueno, en general, cuando se juntan dos virus, hay como una sinergia de potenciación del microorganismo. Siempre es más complicado. Y es complicado aún si el terreno donde agreden hay una patología de base, porque ahí ya tenemos algo más frágil, una base más frágil. Entonces, pero debo insistir con que están muy buenas manos, gente muy avesada y fundamentalmente los protocolos que se utilizan son los mismos que se utilizan en el mundo. Por lo tanto, hay que quedarse tranquilos. Doctor, clarísimo como siempre. Es excepcional eso, Necky. Claro. Doctor, es clarísimo como siempre. Y yo quiero, tengo muchas cosas para hablar con usted, así que lo vamos a volver a llamar. Quiero saber cada cuánto uno se puede volver a contagiar con esta variante. Le quiero preguntar por la ocupación en las terapias. Así que le estoy mandando un mensajito. Tengo muchas dudas. Muchísimas gracias, doctor Pisi. Chao, Tati. Que ande bien, querida. Adiós. Y usted tenía razón, las vacunas llegaban. Nunca se lo dije públicamente, pero tanto que nos hemos peleado, las vacunas llegaron. Así que, gracias, doctor. Beso grande. Bueno, gracias, gracias. Nosotros hasta acá llegamos. Vacúnense, es lo único que nos salva. Vacúnense, vacúnense, vacúnense. Los dejamos en manos de nuestros compañeros del NOTI, por supuesto, y nos encontramos mañana acá a las cinco y media. Chao.